Una foto se puede realzar muchísimo si se escogen los accesorios correctos. Por ejemplo, yo de este lado tengo una revista, unos lentes, frutita y toallas, pues para enriquecer aún más la foto. Y es muy importante saber qué ángulos te favorecen para que la foto salga aún mejor. Bueno, en esta siguiente foto es para todas aquellas personas que todavía sí les da un poquito de pena mostrar todo su cuerpo en una alberca. Esta es una muy buena opción porque solo se va a ver hombros, pecho y rostro. Entonces, para aprovechar eso, no te escondas, no tengas miedo de mostrar tus poses o sentirse sexy y cómoda porque eso se refleja muchísimo en fotos. Así que déjame te enseño qué puedes hacer aquí. Bueno, lo primero que recomiendo es que trates de hacer tu figura más estilizada y eso lo puedes lograr alargando más el pecho y enfocar la atención en el área del rostro, cuello, hombros y brazos. Y si tú eres de esas personas que les gustan, pues fotitos más sensuales en la alberca y dices, pues es que no sé, la verdad me quiero atrever un poquito más. Bueno, primero que nada te sugiero que no poses hacia la cámara. O sea, las piernas en frente, manos en frente, no, evita eso totalmente. Yo lo que te recomiendo es que poses horizontalmente, como esta pose que voy a hacer en este momento y te vas a ver muchísimo mejor. Te van a lucir tus curvas, tu bikinaxo y checa nada más. Una vez que ya estás en esta pose, puedes involucrar brazos en rostro y en cintura para lucir mucho mejor tu silueta. Lo más importante es que te sientas y te veas cómoda para poder reflejarlo en la foto. Otra de las razones por las que a la gente les gusta tomarse foto en la alberca es porque el sol te hace lucir más radiante. Así que hay que aprovechar la golden hour y así complementaremos nuestra foto con una iluminación natural. Y bueno, las fotos en la alberca siempre son divertidas, pero no te aseguro buenos resultados si solo te paras dentro del agua porque esto distorsiona tu cuerpo haciéndote ver más bajita. Pero si no quieres eso, pon atención a este tip. Pues bueno, chicos, espero que estos tips y trucos, muchas gracias, que les di, les hayan funcionado y los pongan en práctica. Y si tú te tomas algunas fotitos con estos truquitos que te di, ve a mi Instagram, etiquétame o mándame tu fotito por mensaje privado. Yo ayer te voy a estar esperando. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Si tú te sabes otro truquito para tomarte unas buenas fotos en la alberca, pónmelo aquí en los comentarios, yo te voy a estar leyendo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!